Habíamos hecho un gran primer tiempo, ellos encontraron el descuento ahí con ese gol de Funes Mori. Nosotros tuvimos la suerte de volver a ponernos en ventaja otra vez por dos goles y, bueno, Barogero le tapó el penal a Andrés, pero estamos muy orgullosos del grupo que tenemos. Sabemos que las chances que nos quedan son muy pocas, pero la verdad que muy contentos por el grupo. Sí, lo pateaste ahí, ¿no? Sí, sí, pateé ahí. ¿Qué sensación te deja el partido, el juego, sobre todo el primer tiempo? Creo que ha mejorado mucho el funcionamiento. Sí, la verdad que hicimos un gran primer tiempo, íbamos ganando 2 a 0, creo que tranquilos, cómodos, y cuando ellos se encuentran con el gol sabíamos que el segundo tiempo se nos iban a venir con todos. Pero bueno, creo que hicimos un gran primer tiempo y eso es lo que tenemos que rescatar y después del grupo este, como te decía hoy, la verdad que es impresionante. ¿Sorprende en el fútbol argentino que, pese a que ya estén muy comprometidos con el tema del descenso, la gente los sigue aplaudiendo, sorprende o está bueno que empiecen a pasar estas cosas? No, la verdad que la gente de Unión siempre fue así, así que nosotros sabemos lo que es la gente de este club y la verdad que no hay que reprocharle nada, porque si sería por lo que son todas las otras hinchadas no estarían puteando, no vendrían a la cancha ni nada de eso. Así que la verdad, ya sabemos lo que es esta hinchada y estamos sorprendidos porque pensamos que no van a venir o cosas así o que nos van a putear y la verdad que lo que se vio hoy es increíble.